Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Internacionales. Miembros del bloque sur de las FARC iniciaron su marcha hacia las zonas transitorias de normalización, pese a denunciar el incumplimiento del gobierno en la adecuación de las mismas. El grupo rebelde en proceso de desarme dijo que no se respetaron acuerdos con el abastecimiento de alimentos y medidas ante la persistente amenaza del paramilitarismo en esas áreas. Una jueza principal en Buenos Aires, Argentina, ordenó a proveedores de internet bloquear las plataformas de Uber en todo el país. La demanda indica que Uber tenía prohibido operar en la capital argentina desde abril del año pasado, pero lo siguió haciendo. Y la empresa asegura que dicho tribunal no puede tomar medidas fuera de sus jurisdicciones, por lo que seguirán funcionando. Al menos 100 focos de incendio siguen ardiendo en Chile, aunque la mitad de ellos está controlado y apenas 11 extintos, mientras unos 600 brigadistas de varios países se enfrentan a las llamas que iniciaron la semana pasada. Las autoridades indican que 360 mil hectáreas han sido afectadas, dejando 11 muertes y pérdidas de más de 350 millones de dólares solo en el área forestal. Y recuerda que esta y todas las informaciones más relevantes las encuentras en www.extramedia1.com Tu contacto en español con Londres y el mundo. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1 De la capital británica para el mundo De la capital británica para el mundo